Fíjate ahorita que hablabas de la importancia de la diplomacia, específicamente con la ONU, me acordé de un comentario de mi hermano que justamente cuando se dio la primera ronda de negociaciones en Bielorrusia, entre rusos y ucranianos, yo saqué el video y hablé de eso. Entonces pues muestro la imagen de ellos, de los diplomáticos, de los representantes dándose la mano. Y mi hermano me decía, es que no entiendo por qué hay una guerra entre rusos y ucranianos y acto seguido están personas o representantes de esos países dándose la mano y tomándose una foto en una mesa, platicando de cómo pueden solucionarlo. Y yo, la verdad que no pude explicar esa importancia que yo sí veo de la diplomacia. O sea, trísteme, porque mi hermano dijo, es que yo si fuera soldado, yo si fuera tropa ucraniana y estoy acá arriesgando mi vida y veo que mi representante está dándose la mano con el ruso, pues me retiro y ya no peleo. Y tal vez sí, pero justamente aquí se responde todo esto con la importancia que hemos logrado como sociedad, yo creo, que tenga la diplomacia. Por eso a mí sí me molesta mucho, me da mucha tristeza, mejor dicho, que México no le dé esta importancia a lo diplomático, porque creo que nos borra del mapa. O sea, finalmente el que estés ahí en una mesa diciendo lo que es políticamente correcto o a veces salirte un poco de la línea, te da pie para que las potencias te tomen en cuenta. Y a veces como que se nos olvida eso, como que pensamos que, bueno, pues con la ideología pues de Obrador, pues él lo dice, o sea, nadie se mete con México y nosotros no somos tierra de conquista. Y creo que es como si pusiera un muro diplomático con cualquier nación, con cualquiera que intente hacer un tratado, con cualquiera que intente mandar empresa a invertir en México, como que tienen un muro gigantesco por parte del presidente. Entonces, tú con esto que te digo de la anécdota de mi hermano, ¿tú qué piensas en este sentido de la importancia que tiene la diplomacia, sobre todo en este tema de la guerra en Ucrania? Mira, pues lo que dice tu hermano creo que es muy valioso. Yo simplemente diría pues que cada quien está cumpliendo su trabajo, ¿no? El soldado que se alistó, que se enroló, que tuvo que irse a la guerra porque lo decidió, porque su país lo llamó, pues está haciendo su trabajo, ¿no? Y el diplomático también está haciendo el suyo. O sea, me parece que sí es a veces muy ingrato el lugar en que te pone el momento de la historia, pero lo que está haciendo el diplomático es eso, ¿no? Es tratar de negociar con un país que te está invadiendo, con una potencia militar, porque si vemos la potencia militar que tiene Rusia con la que tiene Ucrania es abismalmente diferente, ¿no? Lo que se ha preparado Rusia desde hace décadas para conquistar territorio, porque es lo que está tratando de hacer, no ahora, sino desde hace varios años. Entonces yo digo que lo que la diplomacia hizo fue poder buscar la alternativa, ¿no? Y creo que Putin tenía muy claro que iba a invadir, o sea, me parece que él simplemente estaba dando largas, estaba preparando el terreno. Quizás a Ucrania le sirvió para empezar al presidente Zelensky, ¿no? A poder visualizar o alistarse y demás, pero yo creo que muchos dicen que, recuerdo mucho en la universidad que decían que varios autores que después de que la Tercera Guerra Mundial se iba a pelear con armas atómicas, con armas químicas, y la Cuarta Guerra Mundial se iba a pelear con palos y piedras, porque iba a ser tal la devastación que, pues el mundo iba a quedar muy lastimado, ¿no? Entonces creo que ahí la diplomacia siempre ha buscado eso, o sea, de aminorar los males, digámoslo así, ya ha tenido victorias. Y en el caso de México, créeme que es un muy triste momento para ser internacionalista con este gobierno. Y no solo con este, ¿eh? O sea, créeme que a veces creo que nos centramos mucho en el presente, pero también ha habido cosas muy tristes. El caso de Peña Nieto con Ayotzinapa, o sea, fue una cuestión de, destapó la violencia que existe en México, la matanza a estudiantes, fue criminal, ¿no? Lo que vivimos con Calderón y la guerra contra el narcotráfico, pues fue también muy, muy triste lo que se destapó ahí. Y con Fox, pues me parece que la esperanza que también se tenía a nivel internacional, pues vimos que simplemente fue un bigotón botudo que llegó a la presidencia, pero que no logró hacer un cambio como tal. Dando este contexto, pues yo creo que lo triste de AMLO es que es coherente, ¿no? A veces porque él empezó diciendo que la mejor política exterior es la interior. A él no le importa lo internacional. Mandó a Marcelo Ebrard, que me parece que en algunos puntos fue bueno que él fuera a representar a México porque es un internacionalista, el Colmex conoce del tema. Y creo que como político, más allá de esa gran mancha que tiene ahí de la línea 12 del metro, es alguien que como internacionalista sabe lo que hace, ¿no? Pero pues hemos visto que tristemente ha tenido que ceder ante los deseos de su patrón, de AMLO, y creo que sí, esto que tú dices, ese muro, esa muralla, es muy paradójico porque Trump era el que iba a construir muros, pero México está construyendo esos muros simbólicos hacia el mundo. Empresas transnacionales que quieren invertir, que sí, obviamente se van a beneficiar. México es un, nos gusta o no, es un país de mano de obra barata que tiene beneficios. Entonces, sí, pero si logras mediar y pueblos o estados que tienen carencias, yo que viví en Hidalgo, si no trabajas en gobierno en Hidalgo, pues es muy difícil porque no hay industria, es un estado tan rico, pero que hay una pobreza inmensa. Entonces dices, bueno, en algún punto las empresas transnacionales tienen que inyectar capital y poder buscar también nuestros productos, ¿no? Los campesinos y que manden sus productos, que no se quede tanto en el intermediario como los productores de café, sino que realmente los productores puede haber un comercio justo, pero AMLO es simplemente no. O sea, es estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Como George W. Bush, como lo decíamos anteriormente. Y creo que sí es triste y creo que como en su momento Trump lo dejó lastimado a Estados Unidos, pues AMLO está lastimando mucho a México en el exterior. Y quien venga no sé quién vaya a venir, realmente no tengo idea, pero van a tener que reconstruir eso, porque sí, México era un actor importante en el siglo XX, no fundamental, o sea, tampoco pensemos que, creo que es mucho como en el fútbol, o sea, sí figuramos, nos conocen, pero siempre nos quedamos en el quinto partido. México en temas de política internacional, igual, sí tuvimos un auge con el Tratado de Tlatelolco, con doctrinas importantes y demás, y fuimos un referente, nunca una potencia, pero sí se nos escuchaba, como tú dices, ¿no? O sea, México tenía cierto prestigio internacional y poco a poco la narrativa violenta se ha exacerbado, ¿no? Me parece que ahora incluso la narrativa radical, porque pasó mucho lo que pasó con Fox, de decir, bueno, llegó un nuevo candidato, que si bien peleó la candidatura tres veces, por fin ganó, México había como un sentido de esperanza, ¿no? A nivel nacional y a nivel internacional, va a dar un vuelco. Después del PRI, de que regresó, bueno, México tiene esta oportunidad, el momento mexicano de acceder a otros mercados, a otras políticas, a realmente tener injerencia en la agenda internacional, pero, pues eso se esfumó así, y temas como la pandemia nos hizo ver, pues, la realidad de México, ¿no? Cómo se manejó, las muertes que hubo, entonces, pues, creo que sí, y el conflicto entre Rusia y Ucrania creo que era un momento para posicionarte y decir fuertemente, no ponerte a favor de la Unión Europea o de Estados Unidos, sino a favor de la humanidad, de un discurso diplomático internacional, ahí sí ser firme, ¿no? Pero hemos visto que en esos puntos México ha sido muy tibio, incluso algunos coqueteos de ciertos diputados con un grupo prorruso, dices, bueno, mejor no hagas nada, o sea, mejor, como cuando vas a la clase y no leíste la lectura que te dejó tu profesor, mejor cállate porque puedes decir cosas muy tontas.